Chontico Millonario, gane, gane tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Vamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número 5. Continuamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número 4. Y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde y en la número repite 4. 0544 es el Chontico Millonario para el martes 18 de enero de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y les deseamos una feliz tarde.